Muy buena observación, no es solamente las guerras contra los países, sino luchas internas También, el punto que mencionas es algo que me inquieta en todo momento, porque la gente ha colocado las fe ciegas en la Reserva Federal, pero también han puesto fe ciega en el gobierno, en vez de poner esa fe donde deberían ponerlo, en el mercado libre, la comida no lo produce, los alimentos no lo producen, la casa no lo produce el gobierno, el mercado libre lo produce, y si interfieres con el mercado libre al toquetear la divisa, estás perturbando el proceso del mercado libre, y eso a su vez Perturba el flujo libre de productos y servicios, lo que planteas es válido, y por eso digo que estamos en la gran depresión, porque quiero realzar en vuestras propias mentes la severidad, la gravedad de la situación tal como yo la veo Y si tomamos las decisiones equivocadas, y hasta el momento no veo nada para que sugiera que Estados Unidos esté haciendo las decisiones correctas, creo que no solamente tenemos tiempos económicos difíciles por delante, sino la posibilidad de perturbaciones graves, luchas civiles, conflictos civiles, sino peor Gracias por ver el video